¿Qué es la Corte Internacional de Justicia? Que la totalidad de los callos del archipiélago de San Andrés y Providencia pertenecen a Colombia, incluyendo el callo de Quitasueño, sobre el cual consideraba que tenía jurisdicción como parte de su plataforma continental. De la misma manera, la Corte Internacional de Justicia ha rechazado la posición de Nicaragua de enclavar el archipiélago de San Andrés y trazar una línea de delimitación marítima entre el archipiélago y Cartagena, como era su pretensión. No obstante, todo esto, tenemos que estudiar cuidadosamente los detalles del fallo para trasladarlos al Gobierno Nacional, que tomará las decisiones que considere adecuadas después de un análisis cuidadoso que se realice al respecto. Muchas gracias. ¿Qué es la Corte Internacional de Justicia? Ahora les pido que miremos el paralelo 15, que es la línea horizontal que está en la parte superior de nuestra pantalla. Ese era el límite norte de nuestra nación, límite norte marítimo con Nicaragua. Ese límite que usted tiene en pantalla, que era el que aprendimos todos nosotros en el colegio, el que entendíamos como los límites de nuestra nación, ya no existe, ya no es aplicable. Cambió hace aproximadamente una hora y hay uno nuevo, según la Haya, y es el siguiente. Fíjese usted en la línea roja, la línea que hemos pintado de rojo y que comprende que tiene en círculo a Roncador, Providencia, Santa Catalina, San Andrés y el Cayo Albuquerque. Albuquerque, esos cayos, esa área, sigue perteneciendo a Colombia. Quitasueño y Serrana son colombianos. El área que los comprende, que está alrededor de ellos, es colombiana. Sin embargo, esa área que hemos pintado de color verde claro, es la que le pertenecía a Colombia y ya no le pertenece.